Yeah, 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 yeah ¿Quién diría que te da mucha gente? Llegarías a meterte en mi mente Así sin conocerte Y es que yo por esa carita Con la tierra estando lenta Te he dejado Todo lo demás a un lado Tú me dijiste que no, que no eras así Y juraste que nunca me harías sufrir Después de tu amor me toca decir que Ya los buenos corazones nos trabemos Tú, tú, tú tenías razón Aún entiendo que tú no me entiendes Cuando dices que eres diferente Porque tú, tú, tú eres el peor Y en falta decirlo no me asusta Resultaste ser un hijo de... Yeah, 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 yeah Yeah, 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 yeah Que en verdad es igual no me asusta Resultaste ser un hijo de... Yeah, 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 yeah Yeah, 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 yeah Resultaste un hijo de... Ahora sé que no me entiendes Que eres tan diferente Resultaste un hijo de... Y eres todo un hijo de... Ajá, ajá, ajá Y ahora sé que no me entiendes Que no eres tan diferente Resultaste ser un hijo de... Y que si eres un hijo de... Y que si eres un hijo de... Tres que eres un hijo de... Un hijo de de... ¿Tres que eres un hijo de... Y también una señora, este pedacito no te tiene jodido Me creía breve y me quedaste con ti Te me llora, me llora, me llora Ahora me llora, me llora, me llora Ah, 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 ah Mi tal innovadora y también conservadora Ahora soy inocente, ahora que me contente Casi fue tu pera, pero me volvió una fiera Tú querías romperme, pero todo me revuelve Yo te llora, me llora, me llora Soyreverente y un faxificador Una máquina de sexo y también una señora Casi fue tu pera, me lo hubieron que naciera Tú querías romper, pero todo dio la vuelta Y me lloras, me lloras, me lloras Ahora me lloras, me lloras, me lloras Me lloras, me lloras ¡Gloria! 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 ¡Latinoamericanos! ¡Mexicanos! Dicen que somos minoría, pero unidos somos mayoría, cabrones La verdad es que yo les dije que los voy a llevar a un lugar paradisíaco Ustedes han de decir, ¿qué puedo con la Trevi? Nos trajo un pinche apocalipsis Estamos acá cortándonos las venas con canciones de dolor De desgarre De repente nos atacan los cyborgs Es que viene de repente también Todo así el hijo de puta y todo, ¿no? Pero lo que pasa es que si no hacemos este recorrido No vamos a poder llegar a ese lugar A ese paraíso Con el que todos los que estamos aquí soñando Ya estamos hasta la puta madre De prender la televisión De prender la televisión Y encontrarnos Con feminicidios Con homofobia Con discriminación